Algunos de vosotros recordaréis que cubrí el proyecto Artrade hace unos meses y desde entonces el equipo que lo respalda ha seguido desarrollando su plataforma y haciendo crecer la comunidad mientras se preparan para su lanzamiento en el primer semestre de este año. Si no estáis familiarizados con Artrade, será el primer mercado NFT y la primera aplicación móvil de red social impulsada por la blockchain Solana. Todos hemos visto la explosión de popularidad de los NFT en el último año, generando miles de millones de dólares de volumen cada mes para los mercados. Sin embargo, si habéis utilizado algunos de los mercados NFT populares, como OpenSea, sabéis que no tienen la mejor experiencia de usuario, especialmente para las personas que se inician en el mundo cripto. También están las disparatadas comisiones asociadas a los NFT en Ethereum, ya que pueden disuadir a los nuevos usuarios de participar. Por eso Artrade está creando su plataforma para que sea intuitiva y fácil de usar para personas de todos los niveles de conocimientos y por eso la están creando en Solana. Artrade abrirá los NFTs a un público mucho más amplio. En este vídeo explicaremos cómo funciona Artrade, algunas de sus otras características que les diferencian de la competencia y cómo participar en la segunda ronda de su ICO antes de que termine en un par de días. Antes de empezar, aseguraos de suscribiros y activar la campana para no perderos más vídeos como este, así como todo lo demás que publicamos aquí en el canal. Y este vídeo es en colaboración con Artrade, así que un agradecimiento enorme a su equipo. Para empezar, tenemos un poco más de información sobre el potencial del proyecto Artrade. En 2021 el mercado NFT creció más del 3.200% y tuvo un volumen acumulado de 23.000 millones de dólares. Estas cifras ya son impresionantes, pero si tenemos en cuenta que se lograron con menos de un millón de personas comprando y vendiendo NFT, podéis haceros una idea de cuánto podrían crecer una vez que sean adoptados por el mainstream. Para facilitar la adopción generalizada hay tres problemas principales para los que Artrade ofrece soluciones, que son las altas tarifas, la barrera de entrada y la facilidad de uso. Para ofrecer una experiencia de usuario muy asequible en términos de tarifas de transacciones, Artrade se basa en Solana, donde las tarifas suelen ser inferiores a un céntimo. Artrade también ofrecerá la posibilidad de crear NFTs de forma gratuita, lo que podría incentivar artistas y otros creadores a probar la plataforma. La actual barrera de entrada para empezar con los NFT es bastante alta si alguien no está familiarizado con el cripto. Tienen que crear un monedero Web3, financiarlo con suficiente cripto para el gas y los NFTs que quieren comprar, y luego ir a conectarse a un mercado y aprender a utilizarlo para hacer cosas como pujar o comprar un NFT directamente. Artrade tendrá toda la funcionalidad necesaria de un mercado de NFTs, añadiendo otras características para que sea más interesante y divertido, y ofrecerlo en una única plataforma disponible como aplicación móvil y página web. Estar disponible como una aplicación puede no parecer gran cosa al principio, pero si lo pensamos, tiene varias ventajas. En primer lugar, tener todo en una sola aplicación hace que sea mucho más accesible que el mercado tradicional de NFT, en el que tienes un monedero separado de la página web. Además, la gente suele estar más dispuesta a probar algo si lo único que tiene que hacer es descargar una aplicación para empezar. Otra forma en que Artrade está aumentando la facilidad de uso de su aplicación y añadiendo el aspecto social de la misma es proporcionando la posibilidad de conectar tu cuenta de Instagram o Twitter a tu perfil de Artrade. Esto significa que puedes conectar con la misma audiencia que tienes en esas plataformas en Artrade. Para los creadores esto significa que podrían fácilmente lanzar NFTs para sus fans y comunidades, y para los individuos esto significa que podríamos conectar con nuestros amigos para hacer cosas como compartir los NFT que estamos coleccionando. Al fin y al cabo, el aspecto social de los NFT ha sido uno de los más impactantes, ya que muchas colecciones se utilizan como fotos de perfil en Twitter y otras plataformas. Para aprovechar ese aspecto social, Artrade ha combinado su funcionalidad de mercado con una plataforma social. Para que os hagáis una idea de cómo será, así como del estilo del proyecto en general, tenemos un vídeo de demostración de la plataforma que vamos a reproducir ahora. Como podríais haber visto en el clip, la plataforma es muy fluida y será fácil de navegar para personas de todos los niveles de habilidad. También habréis notado que está diseñada de forma similar a Instagram, ya que esta ha demostrado ser una de las redes sociales más exitosas. Esa familiaridad también ayudará a la gente a sentirse inmediatamente como en casa en la plataforma Artrade. Ahora vamos a entrar en algunas de las otras funciones que estarán disponibles en Artrade, empezando por los Live NFTs. Los usuarios podrán crear lives de ellos mismos o escenas a su alrededor y transformarlos en NFTs. El equipo de Artrade ha patentado la tecnología de esta función, por lo que será algo único en su plataforma. Los usuarios podrán interactuar entre sí a través de un chat y la gente podrá navegar por los perfiles de los demás para ver tanto los NFT que le gustan a un usuario y los NFTs que tienen a la venta. Para facilitar aún más el uso, los NFT podrán comprarse con una tarjeta de crédito o conectando monedero de cripto. Así que si alguien es nuevo en el mundo cripto, no tendrá que pasar por el proceso de configurar ese monedero hasta que lo desee. Artrade ya ha traído a unos 15 artistas y embajadores de marcas que están creando NFTs para ellos y los añadirán a la plataforma cuando salga. También hay campañas de embajadores actualmente en marcha. También está activa la segunda ronda de la ICO de Artrade para su token nativo ATR. ATR se utilizará tanto para desbloquear características únicas en la plataforma Artrade como para participar en la votación de decisiones estratégicas del proyecto. Quedan unos dos días para esta ronda y luego la tercera ronda se pondrá en marcha el 24 de enero. Durante la segunda ronda hay una inversión mínima de 250 dólares, un precio por token de 3 céntimos, un plazo de cliff de un mes y cuatro meses de vesting. Durante la tercera ronda habrá un mínimo de 150 dólares a un precio de 4 céntimos y no habrá vesting ni cliff. Así que dependiendo de lo que prefieras una ronda puede ser más atractiva que la otra para ti. Podemos ver la distribución de tokens aquí en el whitepaper. El 50% de la oferta se destina a las tres rondas de la ICO, el 22% a las reservas del proyecto y el resto a estas categorías menores. La ICO tiene lugar aquí mismo en la página web de Artrade así que para participar solo tenéis que crear una cuenta y seguir las instrucciones que proporcionan aquí. Artrade ha recaudado actualmente unos 3,5 millones de dólares que es lo que les permitirá desarrollar la plataforma y seguir expandiéndose y creciendo una vez que se ponga en marcha. Al final este es un proyecto que se ve muy prometedor, o sea que si queréis saber más sobre Artrade o participar en la ICO podéis hacerlo a través de los enlaces en la descripción. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente.